Hola y bienvenidos de nuevo al día 11 de nuestro reto de meditación de 21 días para sentir la actitud. Mi nombre es Tony Espigares y te voy a acompañar en este proceso de reflexión y agradecimiento. La mayoría de nosotros suele cambiar cuando vive una crisis en su vida. Yo la viví cuando me agoní y fue cuando me desconecté del antiguo yo para crear una nueva versión de mí. Y ahora la pregunta es ¿por qué tenemos que esperar a una crisis para cambiar? La mayoría de nosotros no crea un nuevo futuro, ya que mira el pasado y en ese pasado crea un posible futuro en función de resultados. La mayoría de nosotros solemos estar más enamorados de nuestro pasado que del mundo de posibilidades que podemos tener en el futuro. ¿Por qué no nos enamoramos de un nuevo futuro? De la vida que siempre deseaste. Para conseguir esto debemos deshacernos de nuestro antiguo yo y crear una nueva versión de nosotros cruzando el río a lo desconocido, a lo incierto. Y eso en ocasiones da miedo o duele. Nuestro cerebro y cuerpo te van a decir mejor mañana, tú no puedes hacer eso, nunca cambiarás. Ya que le encanta la rutina y lo conocido. Imagina que decides cambiar, no quejarte o no juzgar o hacer ejercicio o por ejemplo meditar a las 7 de la tarde en vez de por la noche que te quedas dormida. Y la mejor manera de crear un nuevo futuro es creándolo. Cuando decides y te comprometes en crear una nueva versión de ti, ese es el día de tu despertar. Ahora viene la clave del cambio. ¿Cómo me sentiría si el día fuera maravilloso? ¿Cómo me sentiría si estoy lleno de vida y saludable? ¿Cómo me sentiría próspero, agradecido, abundante, exitoso, libre? Ese es el momento que comenzamos a enseñar a nuestro cuerpo emocionalmente a sentir cómo se sentiría en el futuro. No vamos a esperar a que los eventos lleguen. No vamos a esperar a sentir amor para que llegue la persona ideal o agradecimiento o abundancia. Lo vamos a sentir ahora y a diario. Así que mi propuesta hoy es sentir la emoción antes de que lo vivas. Antes de que tu entorno te haga sentir esa emoción. Antes de que alguien te diga te amo. Siente tu deseo como si ya estuviera cumplido. Si quieres una pareja siéntete amada. Siente cómo te acaricia, cómo te besa. Siéntelo todo en el momento presente. Así crearás tu futuro ahora. Siéntate cómoda, cómodo o túmbate que comenzamos. Amate lo suficiente para lograr esto. Es el momento de bendecir nuestros centros energéticos con una nueva información de elevar la frecuencia de la materia a una nueva mente, de liberar el cuerpo del pasado y de abrir las puertas a un nuevo futuro. Deposita tu atención en el primer centro energético de tu cuerpo alrededor del perineo en las glándulas sexuales. A medida que depositas tu atención en este centro, empieza a estar consciente del espacio alrededor de tu cuerpo en este centro energético. Siente la energía del espacio alrededor de este centro energético en el espacio. Bendice este centro de plenitud de orden de coherencia desde una elevada emoción con una nueva energía. Siente esa nueva energía para el bien supremo y permite que tu cuerpo le responda a una nueva mente. enfoca tu intención con una emoción elevada y que la materia te responda. Entrégala, déjala ir. Entrega esta información y sométela a una mente suprema. que ella la organice de una manera que sea la correcta para ti. Y ahora deposita la atención en el segundo centro ubicado ligeramente debajo de tu ombligo. y presta atención del espacio dentro de tu cuerpo que este centro ocupa. Presta atención más allá de este centro en el espacio. siente la energía alrededor de este espacio. Siente el universo alrededor de tu cuerpo en el espacio. y ahora bendice este centro con una nueva información para que sea compartida entre los átomos las moléculas las hormonas las células los tejidos los órganos y los sistemas del cuerpo. que esta nueva frecuencia sea aprovechada. Que lo enganche y lo eleve todo a una nueva mente y bendícelo para el bien supremo en un nivel de coherencia de plenitud y de equilibrio. el amor todo a locura y ríndete ríndete a una nueva mente superior y permite que ella trabaje para ti solo envíale tu intención ahora presta atención a tu plexo solar en tu abdomen superior presta atención a este tercer centro energético presta atención en tu cuerpo y siente el volumen del espacio alrededor de este centro energético en el espacio siente la energía del espacio más allá de tu cuerpo en el espacio y a medida que depositas tu atención en el espacio desde este tercer centro energético es hora de bendecirlo con una nueva energía para el bien supremo y llenarlo con información nueva con una energía elevada con coherencia plena y ordenada para ti siente como tu cuerpo se conecta y responde y crea crea desde la intención para que cuando esta frecuencia se ralentice conecte con la materia a una mente nueva entrega esta intención al campo cuántico y permite que esta consciencia la organice de una manera perfecta para ti liberala déjala ir no has de hacer nada solo sentir y crear desde tu intención en una emoción elevada de amor de gratitud de dicha y ahora mueve tu atención a ese lugar sagrado tu corazón y deposita tu atención en este centro creativo envía tu energía a él deposita tu atención en este centro y vuélvete consciente del espacio que rodea este centro en el espacio siente siente el volumen de espacio que está más allá de tu cuerpo en el espacio y ahora bendice este centro para un bien supremo que se abra como una flor y siente esa bendición en tu corazón que una nueva energía eleve tu cuerpo en amor en compasión en aprecio llena este centro de energía coherente que tu corazón se abra cuando sientas quien realmente eres siéntelo donde pones tu atención pones tu energía esperanza amor libertad y la dicha de estar vivo siéntelo en tu corazón y entrégaselo al campo cuántico como información y permite que trabaje a través de ti presta atención a tu quinto centro situado en tu garganta sé consciente de tu cuello y de tu garganta siente la energía del espacio alrededor de tu cuello en el espacio bendice este centro para tu bien supremo que tus palabras se vuelvan leyes que hables con propósito que expreses y comuniques quien realmente eres y que tus decretos sean la ley en plenitud con la verdad y coherencia siente este espacio con información y deja a tu cuerpo responder a una nueva mente déjala ir entrégala libérala siente esa emoción permite que sea ejecutada de una manera perfecta para ti mueve tu conciencia e intención al sexto centro energético entre el fondo de tu garganta y la parte superior de tu cabeza presta atención ahí y alrededor en el espacio a medida que depositas tu atención en este centro siente el espacio alrededor de este centro siente el vacío y vasto espacio en este centro en el espacio siéntelo bendice este centro con una nueva frecuencia con una nueva energía con una nueva información y que la materia le responda a una nueva mente que las puertas de nuevas dimensiones te sean relevadas que veas a través de esta nueva realidad que sepas y sientas el significado oculto de todas las cosas entrégaselo al campo cuántico y planta la semilla de las posibilidades ahora pon tu intención en el séptimo centro detrás de tus ojos en la mitad de tu cabeza donde pones tu atención es donde pones tu energía y en la medida que pones la atención en este centro en tu cabeza siente la energía más allá de este centro en el espacio y puedes sentir la energía del espacio alrededor de tu cabeza en el espacio bendice este centro con el bien supremo con energía en formación de una emoción elevada y sea aprovechada por las células las glándulas los tejidos y eleva la intención a una nueva mente en armonía y que el cuerpo responda a un nuevo mensaje libera esta información en el campo cuántico y permite que sea organizada y ejecutada de manera tal que sea natural para ti eleva tu conciencia al espacio por encima de tu cabeza el portal de la energía a la materia y a medida que depositas tu atención en este centro siente este centro llénalo con la dicha y el amor de estar vivo siente la gratitud si tus sueños objetivos la vida que deseas ya la hubieras logrado siente esa emoción de agradecimiento y gozo de tu futuro ya manifestado con el asombro y la expectativa de que algo más mágico y profundo te encuentre libéralo 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 ahora y sé consciente del espacio alrededor de tu cuerpo en el espacio siente esa energía más allá de tus brazos más allá de tus dedos siéntela ¿qué información quieres transmitir al campo cuántico? ¿quién quieres ser cuando abras los ojos? ¿por qué lo que le transmites al campo cuántico de una manera coherente y combinada con una emoción elevada? con toda seguridad lo vas a experimentar la energía la energía la energía da vida a la materia recuerda esta emoción y entrégale tu intención a una conciencia suprema para que ella te muestre las casualidades en tu vida para que sepas que es real y para que puedas medir los efectos de tu mente siente siente esa emoción en tu cuerpo por unos minutos la vida para que te y te muestre las que te te muestre la energía de tu cuerpo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video